Bueno, nos hemos subido hasta arriba del faro de Mazatlán, el faro natural más alto del mundo, con un total de 157 metros por encima del nivel del mar. Y, ojito, las vistas. Mira lo que es Mazatlán desde el aire. Impresionante, ahí está el centro histórico, súper turístico, súper hermoso. Una ciudad con un malecón larguísimo, no se termina nunca 21 kilómetros de malecón, el malecón más largo de México. Y ya vamos a acercarnos por ahí, por toda la zona del centro y a la playa. A ver si encontramos algún grupo de música banda, que es la típica, típica de Sinaloa y de Mazatlán. En las últimas semanas ha habido toda una controversia, todo un conflicto con la música banda y queremos ver el por qué ha sucedido y acercarnos un poco más a la cultura musical de México, de Sinaloa y específicamente de Mazatlán. Para mí no creo que deberían de prohibirlo. Pero sí, la banda es lo que representa a Sinaloa. Puede haber como que un horario, pero pues no limitar, pues porque querían quitar todo. A lo que yo tengo entendido, los gringos es a los que no les gusta la música de banda, pero pues si no les gusta, hay otras más ciudades que se puedan ir, porque aquí Mazatlán ama la banda. Vamos por la ruta, hacia mil rincones, con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Mi bel día. Y una ciudad que, como pudieron ver, se volcó totalmente con el eclipse, por algo fue la primera ciudad desde donde se vio este eclipse americano, ¿le llamaban? El gran eclipse de Norteamérica, sí, 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 sí. Muy bonito. Lo pudimos presenciar y la verdad, increíble, increíble. Vean el vídeo que hicimos especial, sí. Y sí, avanzamos el día posterior al eclipse, avanzamos para que lo puedan ver en el momento. Y bueno, la verdad que se siente un ambiente muy movido, mucha gente en el parque. Aquí atrás la catedral de Mazatlán y por aquí pues tenemos el ayuntamiento, la municipalidad. Todavía pues podemos encontrar por aquí las exposiciones que hicieron por el eclipse total de sol. La verdad que, bueno, es una ciudad muy interesante. Sí. Es una alebrije. Una mezcla rara entre una especie de camaleón con alas y, no sé, un alebrije. Está lleno de rinconcitos inesperados de esta ciudad, lleno de colores, de secretitos, no sé. Mucho arte, mucha música. Muy, muy, muy cultural. Mira qué lindas las máscaras. La verdad es que nos encanta pasear por el casco histórico de Mazatlán. Está muy agradable y nos recuerda a otros centros coloniales, ¿no? Sí, sí. Recuerdo también a Antigua, Guatemala, a Colombia, ¿no? Cartagena de Indias ahí en Colombia. Bueno, y aquí a algunos lugares de México. A mí me recordó a San Cristóbal de las Casas también. A San Cristóbal. A San Cristóbal de las Casas también. A San Cristóbal de las Casas. Sí, sí. Mucha vida, mucha gente, ¿no? Mucha actividad. Yo creo que da igual el día que venga. Está lleno. Y mira lo que es la plaza central. Y bueno, hay que decir que ahora se está bien, pero se ve que aquí hay temporadas donde hace muchísimo calor y siempre recomiendan venir en temporada de invierno, que es desde noviembre hasta abril, mayo, por ahí. Aparte, cuando cae el día, ¿no? Esta es la mejor hora. Se salen las terracitas. Ese es ese. Es la paseo. Este es el volcobolán. Guau, qué chulada. Está un poco lleno, ¿eh? A ver cómo está esto, ¿eh? Especialmente este rincón, ¿no? Quizás por la música también. Están ahí con el saxo y la gente disfrutando el mercado. En lugar de la banda tenemos un solo componente, tranquilo. Otro estilo musical. Bueno, y llegamos hoy, que está a puntito de hacerse ya de noche, con este atardecer tan lindo. Está un ambiente espectacular aquí en la playa de Mazatlán, en el malecón de Mazatlán. Y la banda, pues, que no pague. Lo bueno simplemente es cultura. Vienes a Mazatlán, vienes a escuchar banda, vienes a vivir todo esto. No lo ve a la gente, es feliz. Entonces, yo creo que es lo que le da felicidad al lugar como tal, ¿no? Sin banda no hay más atrás. Bueno, la verdad que está muy interesante porque estoy contando cuatro bandas en un mismo restaurante, en una misma terraza, digamos, en la playa. Y es eso, ¿no? Ellos van como pasando y van tocando a quien les pida. Y en un momento puedes no escuchar nada o escuchar todos a la vez. Está peculiar. Sí, a ver, lo que se siente como un muy buen ambiente es el hecho de estar aquí enfrente de la playa. Tienes la música, tienes el restaurante. Y un poco, bueno, también lo que decía, ¿no? Mucha gente que viene a Mazatlán ya viene con esa idea, sabiendo que va a venir a la playa, que va a haber banda. Es como que forma parte de la propia idiosincracia de Mazatlán. Que chulada, llegamos acá a una hamburguesería Minas, que ellas vinieron a encontrarnos en Celestino Gasca, la otra vez que estábamos allá. Y nos han invitado a cenar esta noche. Han traído un pastel para Trotaban, que cumple años. Hermosura. Ay, muchas gracias. Qué barbaridad. Muchas gracias. Delicioso, Angie, muchas gracias. ¡Pues todos, mi amigo! ¡Que la banda me toquen la rabia! Y aquí a la mínima se lía fiesta. Una comida impresionante, pues aquí estamos bailando. ¡Cómo no! Bailando banda, bailando banda, sí señor. Carla Yasmín va a restaurar. Aquí, esto es tradicional, aquí de Mazatlán, Sinaloa, lo que viene haciendo todas las bandas. ¿Y qué opinan todo lo que pasó? Que querían como que no se hubiesen las bandas en la calle. Fue una confusión. ¿Sí? Fue una confusión. Un inversionista que invierte mucho dinero aquí, no le gustó por el ruido. Hizo él un evento de música más clásica. Entonces, una banda estaba ahí en la playa y ellos estaban en un hotel. Y la banda suena todo lo que da. Claro. Y opacaron la música de ellos y les molestó. Se molestó y se bajó. Y dijo, no, no, yo no puedo así. Todos los mazatlecos amamos la banda, entonces estamos en desacuerdo porque la banda es lo más importante para acá, para los turistas y para nosotros. Y la banda lo primero y luego lo que siga, digamos, ¿no? Sí. Siempre hay muchas bandas a las orillas de la playa tocando. Mira, mira cómo baila el macho ahí. ¿Ya está aprendiendo a bailar? Estás en la tierra de donde nacieron las bandas. No por nada la banda El Recodo es la número uno, es la madre de las bandas porque es donde surgió la banda. Según a lo que yo tengo entendido, los gringos es a los que no les gusta la música de banda, pero pues si no les gusta hay otras más ciudades que se puedan ir. Porque aquí Mazatlán ama la banda. Es lo que van a escuchar, ¿no? Sí, es lo que van a escuchar. Pura banda. Lo que daba la sensación en las noticias es que una parte del turista como que rechazaba la banda o no quería la banda. Aquí platicando con turistas que vienen de diferentes lados, que vienen en familia, dicen que disfrutan mucho la banda, pero que ya a cierta hora ya se les hace mucho. Se sacó un poco de contexto y no para nada es prohibir. Se busca también parte de regular, es el horario. ¿Por qué? Para que disfrutes, pero que también puedas descansar. Puede haber como que un horario, pero pues no limitar, pues porque querían quitar todo. Cuando hay gente que está aquí es porque viene a escuchar la banda, por los mariscos, por la comida, por todo eso. ¿Ustedes han vuelto en todo el sentido? ¿Como lo contrario? ¿Como un rechazo o algo? Sí, más con los estadounidenses que no les gusta la música de banda. Bueno, algunos, no todos, pero algunos sí. La banda es alegría, es el sentimiento. El Sinaloeste es su vida, pero sí hay que hacer algo para que todas las partes estén conformes. ¿Y tú cuál crees que podría ser el punto medio? No sé, tal vez hacer un análisis nada más de a qué hora y en qué lugar. ¿Cuándo suena una banda? ¿Cuál es el sentimiento? Mira, yo he estado en otros países, aquí está la banda, yo he estado ahí, a gusto. Uno siente como hay una cosita, ¿no? Bueno, bueno, pues diversidad de opiniones, ¿no? Pero sobre todo, un sentimiento muy afín a la banda, por todo que es mexicano, siente como algo muy propio, por lo general. Hay quien quiere regularlo, hay quien no es tan partidario, pero bueno, todos vienen a favor de la banda. De hecho, nosotros estamos, acabamos de entrar a un proyecto, a la primera banda de mujeres, aquí en Mazatlán, estamos en el proyecto. Esa, buena. Yo voy a tocar la tarola, mi amigo va a tocar el clarinete y otra que tengo la trompeta. Como viajero que soy, cuando uno viaja a otro país, lo primero es el respeto a las tradiciones, a las culturas del otro país. Y evidentemente la parte musical es una parte importantísima dentro de la parte cultural del lugar, ¿no? Y yo me voy a proponer aquí un reto, que es en el concierto y el evento que vamos a hacer este sábado. Hacer como un pequeño homenaje, como visitante a lo propio de aquí de Mazatlán, en el Sinaloa, y poder cantar todos juntos la sinaloense y por ahí... La chona. La chona, yo qué sé. Y el corrido de Mazatlán, que es el número uno. Pues vamos, porque la estamos aprendiendo todavía, ¿eh? Muy bien. La estamos aprendiendo, pero va a sonar ahí. Para el sábado, tienen salida para el sábado. Bueno, y ojalá se suman. Sí, ahí vamos a estar. Sí, voy a buscar contactos amigos que tengo, que tocan en banda. Ah, qué bueno. Y para nosotros un orgullo poder cantar con el propio de Mazatlán, como es Solapá. Es lo mejor de Mazatlán. Las bandas y el Mangolay. Ahí va. Ahí se llama Mangolay. Yo soy banquero que es el Mangolay. Hola a todos los de España, aquí estamos esperando a los pasajeros de la presentación, su rico, sabroso Mangolay. Ahí va. Ok, vamos. Vale. Vamos. Bueno, la banda es de Mazatlán, ¿no? A toda hora, pues tal vez no. Yo creo que los hoteles sí deberían delimitar, si realmente tanto les molesta, pero para mí no debería ser un problema. Y hay otras zonas, otras playas donde la banda no llega. Claro. O sea, hay uno o dos banditas, pero ellas mismas se retiran porque prefieren estar en esta zona donde constantemente es la banda. Bueno, y como ven, la polémica está servida en Mazatlán porque, bueno, están los partidarios de la banda. Por otro lado, están una parte de los hoteleros. Y aquí claramente pusieron un letrero donde pone, se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio, camino al mar, concesionada al condominio. Básicamente lo que nos están diciendo es, aquí en esta zona no se puede tocar banda, no se puede contratar ningún grupo musical. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría ahora mismo tocar aquí una banda? ¿Tendrían todo su derecho? ¿O realmente puede haber un particular que diga, esto está vetado, esto no se puede hacer aquí? Bueno, pues como venimos haciendo en todo Sinaloa, ya hicimos un evento en Los Mochis, hicimos otro evento en Culiacán y ahora vamos a hacer también acá en Mazatlán un pequeño encuentro. Hemos conseguido estacionarnos todas las camionetas en el malecón y vamos a hacer, ahí atrás está el clavadista que se llama porque se tiran, a ver si luego conseguimos ver alguno. Y delante hay todo un parquecito donde vamos a hacer un encuentro esta tarde. Ahí está empezando ya a llegar gente, a saludarnos. Por aquí llegaron unos amigos de Culiacán, unas amigas que se quedaron con las ganas cuando estuvimos en Culiacán de venir y al final pues aquí están. Muy emocionada de estar aquí con ustedes, de verdad, bien emocionada me siento. Ahorita que llegué y los vi, me puse así, chivita, me puse chivita. Ahí está Marta, dice como si ya la conociera. Ahí está Marta, mi amiga. Ahí está Marta. Y no saben lo encantados que estamos con la gente de Sinaloa, bueno de todo México en general, pero la gente de Sinaloa nos han tratado como hijos o como hermanos. No por nada, pero somos muy hospitalarios. Ay sí. Sí, estoy escuchando que comentan eso. Lo sigo sin creer que estoy aquí con ustedes, ¿en serio? Pues este lugar se llama El Clavadista, precisamente por eso suben. Primero subió un chico, se pone ahí de pie para que todo el mundo vea que va a saltar. Ahí se junta todo de gente, entonces les piden una colaboración. Y ahí sube el que realmente va a saltar y saltan al vacío. Impresiona muchísimo. Está muy alto. Y ahí Trotaban que no se lo perdió. O sea, así, me risaba de que me hayan dejado ver todo eso y hablar con ellos y todo eso. El tipo se tiró así de una, empezó como a concentrarse. No, no, no puedo creer. Todavía estoy que no puedo creer que haya hecho esto. Le di la donación y eso para que saltaran en todo eso. Y estuve hablando con Juan Ramón. Me estaba contando increíble cómo esto viene de generación a generación. Cómo antes, cuando se tiraba la gente el dinero para que se clavaran. Y qué pasa, los billetes flotaban, pero las monedas iban para abajo. Entonces ellos lo que tenían que hacer era clavarse para poder juntar esas moneditas. Ah, Dios, wow. O sea, impresionante, impresionante la historia. Y el señor que se tiró tenía el bebé abajo. O sea, lo estaban esperando para agarrar a su bebé. No tiene niñera ni nada, tiene que traerlo aquí. Y no, o sea, no. No lo puedo en sí, no lo puedo creer. Increíble, increíble. La mejor entrevista que he hecho en mi vida no puedo creer. Que sepan también que vengan a ver a estos clavadistas que se ganan la vida de esta manera. Y que les donen dinero porque la verdad que es increíble el show que hacen. Y se riegan la vida todos los días. Gracias por estar aquí a todos y a todas. Es un placer estar en Patanán. Es un placer estar en Sinaloa. En este caso la Administración Pública lo que nos dijo es que no podíamos tocar aquí. No podíamos quedar aquí haciendo el evento. Pero, sí es verdad, que nos dieron una alternativa. Y es hacerlo en el Parque Zaragoza que está, no sé, ¿a cuánto era? Sí, un kilómetro. ¿Un kilómetro? Menos. Menos de un kilómetro. Menos de un kilómetro. Lo que proponemos, a ver qué os parece. Que lleguen los últimos y ya tipo 6 saliendo para allá y pasar un buen momento allá. Que vienen todos, ¿no? Sí. Bueno, nos vino a visitar aquí. Qué linda. Ella es mi abuela, es bisabuela, me comentaba. Sí. De aquí de Mazatlán. Así es. Y no saben el grito que ha pegado cuando ha llegado. Sí, sí, sí. Alicia. Aquí un aplauso para Alicia que se vino. Sí, sí, sí. Y siempre decía que quería vernos, que le ponían la tele, que le pusieran. Y dice, no, vaya usted misma, vaya usted misma. Y aquí está. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué gusto. Tanto cariño. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Se queda concierto. Dios los bendiga y siempre que van por el buen camino les digo. Ay, que les vaya bien, que Dios los cuide. Le vamos a poner una sillita. Le vamos a traer la silla, María. Le vamos a traer la silla presidencial. Para que se sienta aquí en medio. Ay, qué hermoso. La caravana del norte. La caravana del norte. Mundialmente conocida. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que, bueno, yo creo que es uno de los eventos más multitudinarios que hemos hecho últimamente. Y eres de acá de Mazatlán. Y te gusta pintar. A ver, a ver, a ver. A ver qué nos ha hecho este chiquitín. Vamos a ver. Redobles. A ver, el arte de Sinaloa, el arte de Mazatlán. ¡Esta! ¡Qué lindo! Es la caratura del disco nuestra. Me encanta. Qué bonito. Muy bonito. ¡Guau! ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete años. ¡Qué gran! Por si consciente haces estos dibujos, cuando tengas mi edad vas a ver. Muchas gracias. ¡Qué bonitito! Oye, qué arte tiene la gente de Mazatlán, ¿eh? Madre mía. La rayoneta hasta Alaska y... La taza de furgo en ruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con este ritmo se mueven todos. Nadie se puede quedarse en casa. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el jugo, bailemos con el patio, bailemos con la chota y con los canarios. ¡Ay, qué bonita! También es su catedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy cuereño, nací de aquí muy lejos. Y sin embargo les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Te lo prometí que iba a venir. Sin banda, pero llegaste. ¡Ah, güey! ¡Ah! ¿Tú tienes? Traélo, traélo. ¿Tú también tienes? Sí, sí, sí. Vamos a contar esto porque es increíble. 17, creo. Nos quedó claro que estos son los dulces típicos de Mazatlán. Y sí, los probamos, pero vamos a ver cómo comemos todo esto. Qué rico. Los salteemos, agregamos un par de huevos y hacemos una tortilla de tiguinas. Mil gracias, pedazo encuentro ayer. Te estábamos contando cuántos tenemos más. Aquí aparecimos más. Y este que estaba abierto ayer. Esos son los que empezamos a comer, si estas dos bolsas de acá. Hacemos colchoncitos, ¿eh? Después la gente nos dice que nos ve más gordos por la casa. Claro, con esto, gente, ¿cómo nos va a votar más gordos? Muchas gracias a todos. Sí, gracias, gente. Por suerte también nos regalaron vinos. Sí, ahí no nos quedamos. Sí, ¿eh? Se pasaron, se pasaron el público acá de Mazatlán. Y pues como ven, estamos en una casa, no es habitual, pero acá Robert Spierre y su familia nos prestaron un pedazo de casa. O sea, tiene tres habitaciones arriba y la hemos ocupado entera. El alquiler vía en vía acá en Mazatlán y nos dijo, esta casa la voy a reservar para ustedes, para que vengan todos. Todas las burgonetas de acá afuera. Están en los canarios de atrás, el patio por acá. Hola, buenos días. Ahora es que estáis trabajando. Los dulces típicos. Empezamos a contar todo. Hola, buenos días. Nos regalaron unos cuantos, ¿no? Parece que es algo muy representativo y todo el mundo, nadie quiso que nos perdiéramos. ¿Cómo le llaman? Los suaves. Ahí va. Bueno, habrá que probarlo. Todos tenemos aquí la voz de dormidos, recién levantados, estamos. Sí. Y después del concierto de ayer. No sé si es un buen desayuno esto, Mariano, ¿eh? Bueno. Uy, esto es un problema y es que son adictivos. No, cierra, cierra. Algo llevan para que, bueno, va, lo último. Esto está muy rico. Está bueno. No los prueben. No, no, no lo hagan. Mira que a Mazatlán no le gustó lo último. Se quedaba dos de sí. La última. ¿Lo habéis probado? Ahí va cuatro ya. Wow, están muy ricos. Y miren cómo terminamos esta visita a Mazatlán. Estamos en un yatecito. Gracias, Oscar. Que nos llamó un amigo de Los Cabos. Que nos dijo vayan y les invito para que den una vuelta. por Mazatlán, por la Bahía de Mazatlán. Y se ve que es algo espectacular. Nos lo recomendaron, que no nos perdiéramos el viajecito. Además venimos justo para cuando va a ser la puesta de sol. Sí, ¿no? Y hace unos días vimos el eclipse. Ahora para terminar. Ya perfecto pues para ver la puesta de sol desde la Bahía de Mazatlán. ¿Qué más podemos pedir? Claro, claro. Qué lindo. Culminación apoteósica. Absolutamente. Toda la caravana del norte nos vinimos acá. Qué maravilla. Total, total. Regalazo. El regalo final de cumpleaños para la trota. El post-cumpleaños. Es una boda gitana esto. El post-cumpleaños, el cumpleaños y el post-cumpleaños ya. Vamos ahí. Para la trota. Y vamos para la parte de adelante del yate. Mira, esto es un auténtico vehículo camper. Es que sí, ¿eh? Pero para estar en alta mar. No, mira qué espacio que tiene. Es gigante. Mira, mira la cocina. Sí, sí, sí. Tiene como dos o tres camas. Ahí el sofá. Y vamos a ir a la parte delantera para tener las mejores vistas. Es muy buena. No me habían dicho que tenía que salir por esta mujer. Sí, no, que por ahí habían. Y el viaje que está movidito. Es como un parque de atracciones, ¿eh? ¿No es que a ti te gusta, Marta? Es como una montaña rusa. No, no, no. Salpico todo. Y nos llegamos hasta estas islas que se llaman Isla Pájaros. Lobos. Isla, estamos frente a la isla Lóbo, gente. De nada. Tenía que perder protagonismo al señor. Es la isla del venado. ¿El venado? La grande es la del venado. Sí. Esta es la isla de lobos y la otra ya es la de los pájaros. Y venados había y ahora ya no hay. Pues sí, se ve que es un tour típico que hacen acá la gente. Se vienen hasta esta zona para ver aquí la puesta de sol. Y ven ahí, hay muchos más barquitos. Todos vienen para acá. Impresionante las vistas ahí de todo el malecón y la playa larguísima de Mazatlán. No podía ser un mejor final de Sinaloa porque ya seguimos para... Se acaba Sinaloa. Se acaba Sinaloa. Chao, chao. La caravana del norte. Se acaba la caravana del norte. Bueno, la caravana del norte en Sinaloa. Continuará o no? ¿Qué seré como la caravana del medio después? Yo creo que lo dejamos como caravana del norte. Bueno, pues hasta aquí la caravana del norte por Sinaloa. Vamos a ver para dónde va o si seguimos juntos o no, qué hacemos con esta tropa. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, si les gustó, darle al like. Suscríbanse. Suscríbanse y dejennos un comentario. Así que bueno, seguimos ahí con la caravana del norte. ¡Vamos! Vamos a ver más allá. ¡Eh, eh, 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 eh! Sí. ¡Gracias!